Y venga colores, y dame colores, y toma colores. Muy buenas a todos. En la clase de hoy vamos a aprender a introducir datos por teclado y a formatear la salida por pantalla. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! Aprendo sin aprendo. Bien, lo primero que vamos a aprender es a introducir datos por teclado. Para ello, nos vamos al intérprete interactivo de Python, para hacer las pruebas, ¿vale? Que como recordaréis, es escribiendo Python y ya estamos dentro. Entonces, esto se hace de la siguiente manera. Imaginaos que queremos que el usuario, la persona que está ejecutando nuestro programa, introduzca su edad. Pues sería algo tal que así. Definimos una variable, que será en este caso, por ejemplo, edad. Podemos llamarle como queramos. Edad igual a, y la función para introducir datos por teclado es input. input y entre paréntesis y comillas, introducimos un texto que le explique al usuario qué es lo que queremos que introduzca por teclado. En este caso, por ejemplo, voy a escribir, introduce tu edad, dos puntos, y voy a dejar un espacio, luego veréis por qué. Ahora, si pulso Enter, vemos que se me muestra en pantalla el texto que he introducido yo. Y dejo el espacio, ¿por qué? Pues para que no quede pegado el cursor. Fijaos que el usuario puede escribir lo que sea. Si le da a borrar, no borra más de ahí, ¿vale? Entonces, imaginaos que el usuario me pone, pues, 25 y pulsa Enter. Lo que ha introducido por teclado, en este caso 25, se ha almacenado en la variable edad, como bien podemos ver. Eso sí, algo muy importante que debemos tener en cuenta es que el dato introducido va a ser del tipo string, ¿vale? Pese a que en este caso estamos hablando de números, si os fijáis, está entre comillas, es un string. Si después quisiéramos hacer algún cálculo matemático con ese dato, tendríamos que convertirlo a Enter o a Float. De hecho, si pongo type, edad, aquí lo veis que está de tipo string. Imaginaos que en el programa necesito saber en qué año nació. Pues bien, a partir de su edad tendría que hacer algo así. Edad, lo primero tendría que pasarlo a Enter, igual a int, edad. Ahora edad ya es un Enter. Pero, entonces, para saber el año en que nació, tendría que hacer algo así como el año actual menos edad. Y este sería su año de nacimiento. Esto es solo un ejemplo, ¿vale? Bien, y ahora que ya sabemos cómo introducir datos por teclado, vamos a aprender a mostrarlos por pantalla. Como recordaréis, para imprimir información en pantalla, usamos la función print. Y dentro, la información que queremos mostrar. Por ejemplo, hola, soy Vicky del Top. Nos imprime esa información. Pero es que además de un texto fijo, podemos mostrar un texto fijo, variables, texto fijo con variables, etc. Y esto hay muchas formas de hacer. La primera, pues podemos ir introduciendo lo que queremos mostrar separado por comas. Ejemplo, print, tu edad es coma y la variable edad. ¿Lo veis? Entonces, fijaos que todos los datos que introduzcamos separado por comas, por defecto, va a imprimir un espacio en blanco entre cada una de ellas, ¿vale? Es decir, si hago así, print uno coma dos coma tres coma cuatro, me va a mostrar los números que he introducido con un espacio en medio. Esto es lo que hace por defecto. Pero el carácter que use por defecto, podemos cambiarlo. ¿Cómo lo haríamos? Pues por ejemplo, en el caso anterior de tu edad es coma edad. Si a continuación pongo coma, sep igual a, y entre comillas, el carácter que yo quiera que sea lo que separa un dato de otro, imaginaos que quiero, por ejemplo, una coma. Como veis, pone tu edad es coma veinticinco. El separador no tiene por qué ser un solo carácter, ¿vale? Podemos, por ejemplo, imaginaos, tres equis. ¿Veis? Todo lo que definamos en sep es lo que va a usar para separar un dato de otro. En este caso, fijaos que tu edad es, esto es del tipo string, y edad, edad es del tipo int, que lo habíamos convertido aquí. Haciendo un print de este tipo, separado por comas, no tenemos ningún problema. Es decir, lo que estamos haciendo es concatenando este texto con un dato numérico, de tipo int en este caso. Pero en el siguiente caso que vamos a ver, no podríamos hacerlo, por lo que ya hemos visto con anterioridad. Es decir, si yo quiero hacer print, tu edad es más edad, esto no podría hacerlo porque, como ya hemos visto antes, no podemos concatenar texto con entero. Tiene que ser todo tipo string. Entonces, como también vimos en su día, tendríamos que hacer algo así. Edad, convertirlo en string. Y ahora sí funcionaría. Esta es una forma de hacerlo, y esta es otra. Vamos a ver más formas. Esta sería otra forma, un print con unas comillas que abren, otras que cierran, y dentro el texto y las variables entre llaves. Pero, como soy un cesto, me he olvidado de una cosa. Antes de las comillas hay que poner una f, para indicarle a print que queremos que formatee la variable. Y ahora sí, como veis, funciona perfectamente. Este sistema, además, tiene más ventajas, como la que os voy a explicar ahora mismo. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un precio que son 25 euros, todos estos decimales. Obviamente, es de tipo load. Pues bien, imaginaos que queremos mostrar en pantalla el precio que hemos guardado en la variable, pero con solo dos decimales. Por ejemplo, hasta ahora hemos visto que se haría así, ¿verdad? Como veis, muestra todos los decimales de la variable. Si quisiéramos mostrar, por ejemplo, solo dos, que sería lo más habitual, pues aquí dentro de las llaves que contienen la variable, ponemos el nombre de la variable y a continuación dos puntos y punto 2f. Esto lo que indica es que después del punto, solo muestre dos dígitos, ¿vale? Dos dígitos del float. Y aquí lo tenéis, se muestra perfectamente. Eso sí, no confundamos el valor de la variable, es decir, no ha modificado para nada el valor de la variable, que sigue siendo la misma. Es solo la salida por pantalla. Bien, otra forma muy similar a esta, y que de hecho son casi idénticas, tendría esta sintaxis. Print. Aquí no va la f antes, va simplemente entre comillas. Por ejemplo, el precio es... Y en vez de insertar la variable, ponemos las llaves, sin más. Y a continuación de las comillas, usamos el método format. Punto format. Y entre paréntesis, ponemos el nombre de la variable. En este caso es precio. Imaginaos que queremos usar más variables, pues sería el precio es, y la edad es, otras llaves, y aquí a continuación de precio, coma, edad. Es decir, la primera variable que indiquemos en el método format se pondrá aquí, y la edad aquí. Y al igual que el método anterior, también permite, por ejemplo, poner dos decimales solo. Esto iría entre las llaves. En el otro ejemplo que hemos visto aquí, que es poniendo f comillas, y toda la cadena dentro con la variable, entre llaves, hemos visto que hemos puesto entre llaves el nombre de la variable, dos puntos, punto dos f. Aquí en estas, como veis, que no va el nombre de la variable, sino que va aquí en el método format, pues sería exactamente lo mismo, solo que sin el nombre de la variable. Es decir, sería dos puntos, punto dos f. En esencia, como veis, es más o menos lo mismo. A mí personalmente me gusta más este sistema, es como más claro todo. Por cierto, que estas formas de formatear cadenas de texto, tanto esta como esta, son compatibles con la función input. Por ejemplo, input f comillas introduce descuento para el precio precio. ¿Lo veis? Aquí se nos ha indicado la variable precio al formatear la cadena. Y la última forma que nos queda por aprender, es una que ya está un poco obsoleta, la verdad. De hecho, ya casi no se usa, pero bueno, si vais a curiosear algún código fuente, algún programa de Python que ya tenga un tiempo, seguramente lo veréis. Así que para que sepáis cómo funciona, sería más o menos así. Print, el precio es, y sería tanto por ciento. Y aquí hay que indicar de qué tipo es la variable. Si queremos que la muestre como entero, pues sería tanto por ciento de, comillas. A continuación iría tanto por ciento y el nombre de la variable, en este caso precio. Si queremos que lo muestre como string, pues sería, en vez de la D, sería una S. Así como veis, mostraría la variable convertida a string, con todos los decimales. En el caso anterior, sería como entero. Y con F, pues sería float, que como veis por defecto, muestra seis decimales. Pero vamos, esta última forma casi la podéis obviar. Yo os recomiendo usar esta, la de F comillas. De hecho, me atrevería a decir que es la que más se usa actualmente. Bien, vamos a aprender ahora cómo cambiar el estilo del texto y el color, tanto del texto como de su fondo. Para hacer esto en Python, usaremos lo que se llaman códigos ANSI. Y los estilos y colores de que dispongamos va a depender de la terminal que estemos usando. En principio, estos son todos los estilos disponibles. Con el código 0 sería normal, con el 1 negrita, con el 2 débil, 3 cursiva, subrayado sería el 4, parpadeo lento el 5, parpadeo rápido el 6, invertido el 7, oculto el 8 y tachado el 9. Aparte del estilo, disponemos de los colores básicos, es decir, negro, rojo, verde, amarillo, azul, morado, cian y blanco. Y dependiendo de si nos estamos refiriendo al texto o al fondo, el código cambia, como veis. Como veis, el código del color del fondo respecto al texto son siempre 10 puntos más. Y en base a estas tablas, para definir tanto un estilo como un color, usaremos este esquema. Barra invertida 33, abrimos corchete, el código del estilo, punto y coma, el código del color del texto, punto y coma, el código del color del fondo del texto y una M minúscula. Pero como siempre, todo esto lo vamos a ver mejor con ejemplos. Entonces sería algo tal que así, ¿verdad? Vamos a cambiar los valores. Estilo vamos a escoger, por ejemplo, en cursiva, que sería el código 3, 3. Color del texto vamos a escoger rojo, que sería el código 31. Y el fondo vamos a escoger el amarillo, que sería el código 43. Como veis, se ha imprimido el texto en cursiva y con el color rojo con fondo amarillo. Eso sí, como podéis comprobar, todo lo que escribamos después conserva el mismo estilo y color, hasta que lo cambiemos o lo reseteemos. Si queremos resetearlo y dejarlo como está predefinido, tendríamos que hacer de la siguiente manera. Barra 33, abrimos corchete, 0M. Con esto se nos vuelve a restaurar tanto el estilo como los colores. Entonces, si solemos usar el estilo predefinido y en un momento dado queremos imprimir un texto como el anterior, lo ideal es, aquí activamos el color, aquí imprimimos el texto y a continuación desactivamos el estilo y el color. Tal que así. ¿Lo veis? Se ha imprimido el texto y todo vuelve a estar como antes. Pero como sinceramente esto de los códigos es un lío, lo que podemos hacer es usar variables. Imaginaos, por ejemplo, que defino una variable que le llamo rojo-amarillo, haciendo referencia a que el primero sería el color del texto y el segundo el color del fondo. Y le indico igual a... Esto sería lo mismo que introduje aquí, pero como ahora no me interesa la cursiva, si os fijáis, podemos borrar cualquiera de los valores y entonces, aquí al no indicar nada, se usará el estilo que estemos usando en ese momento. Tiene que ser una variable de tipo string, por supuesto. Y ahora vamos a crear otra para resetear el color. Vamos a llamarle colorReset, por ejemplo, y ya la tenemos. Entonces ahora sería hacer print la variable de color, rojo-amarillo, más el texto que queramos, más colorReset. Y como veis, funciona perfectísimamente. Y como os decía antes, si obviamos alguno de los datos, recordad que el primero es el estilo, punto y coma, color del texto, punto y coma, color del fondo y m minúscula. Si obviamos cualquiera de ellos, se entiende que no queremos cambiarlo, entonces se usará el que estuviéramos usando en ese momento. Como os dije antes, los colores y estilos disponibles dependen del terminal que estemos usando. En la descripción del vídeo os voy a dejar un programita para que comprobéis cuáles están disponibles en vuestro terminal. De hecho, para descargarlo es tan sencillo como esto. Hacéis clic en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo y os llevará a esta página, PastePin, que es una página dedicada a compartir códigos de programas. Entonces, para descargarlo es tan sencillo como pulsar en Download y guardarlo en vuestra carpeta de trabajo. Y una vez que lo descarguéis, si escribís python-colores.py, eso sí, desde vuestra consola, no desde dentro del intérprete interactivo de Python. Si escribís python-colores.py, podréis ver todos los códigos de los colores disponibles. Esto sería el estilo, color del texto, color del fondo. Como veis, la terminal que estoy usando, que es Windows Terminal, soporta el subrayado, soporta el parpadeo. Este sería el parpadeo lento y este el parpadeo rápido. Como veis, parpadean igual, por lo que entiendo que el parpadeo rápido no lo soporta. Esto sería el oculto, que ya me dirás tu que utilidad tiene, y el tachado. Sin embargo, si ejecutamos este programita en la consola de comandos que viene con Windows, podemos ver que hay algunos que no soporta. Por ejemplo, el subrayado sí que lo soporta, pero los parpadeos ya no lo soporta, y el tachado tampoco. Aparte de estos códigos para cambiar tanto el estilo como el color del texto, tenemos otros que también nos pueden resultar muy útiles. En esta tabla podéis ver los códigos correspondientes para desplazar el cursor. Podemos desplazarlo arriba, abajo, derecha, izquierda, e incluso indicarle una coordenada. La X que veis en rojo del código, ahí tiene que ir un valor numérico. Imaginaos que si hacemos el de cursor arriba, sería barra invertida, 33, abrimos corchete. Si pusiéramos 5A mayúscula, por ejemplo, pues subiría el cursor 5 filas arriba. De la misma forma, en el de abajo, si pusiéramos 10B mayúscula, pues bajaría el cursor 10 veces. Y así con el resto. Para mover el cursor a una coordenada determinada, pues sería barra invertida, 33, abrimos corchete. La X sería en qué columna, punto y coma, y la Y sería en qué fila. Es decir, si pusiéramos abrimos corchete 5, punto y coma, 10H, pues el cursor se movería a la columna 5 y fila 10. Los siguientes de guardar y cargar funcionan de la siguiente manera. Si hacemos un print, barra invertida, 33, abrimos corchete S, se guardará en memoria la posición del cursor. Y si en cualquier momento hacemos un print, barra invertida, 33, abrimos corchete U, se moverá el cursor a la posición en la que estaba cuando hicimos el corchete S. Es decir, la posición en que estaba cuando guardamos la posición. Y después los dos últimos, que son quizá de los que más uso yo, con barra 33, abrir corchete K, lo que hace es borrar toda la línea actual en la que esté el cursor. Y la última, también muy utilizada, barra 33, abrimos corchete, 2, J mayúscula, lo que hace es limpiar la pantalla. Es decir, fijaos, he escrito aquí tonterías para llenar la pantalla, y ahora a continuación voy a hacer el print de borrar la pantalla, ¿vale? Si lo hago, veis que se ha borrado toda la pantalla, pero el cursor se ha quedado abajo de todo. Lo más habitual es que se quedara arriba, para poder seguir escribiendo desde arriba a abajo. Entonces, si hago lo mismo que antes, pero pongo barra 33, abro corchete H, pues vemos que ahora nos borra la pantalla y el cursor se va arriba del todo. Al igual que antes, lo más cómodo es guardarlo en una variable. Le llamamos, por ejemplo, limpiar, igual a esto. Y si hacemos un print, limpiar, es más, un print, limpiar, y después escribo un texto, o la que hace, pues se nos limpia la pantalla y se imprime el texto. Bien, una vez acabada esta clase, debo deciros que a partir de las siguientes ya vamos a empezar a programar en el notepad, ¿vale? Puede que ocasionalmente usemos el intérprete interactivo de Python para aprender alguna cosilla si suelta, pero a partir de ahora van a ser todo programas. Espero que os haya gustado el vídeo, recordad compartirlo, y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas!